Y hablando de las precandidaturas para este próximo día domingo, Ricardo Puello también, que va para una de las agrupaciones, corrientes internas del Partido Justicialista. Hablando de la situación petrolera en Tech Petrole, lo que va a hacer a futuro en caso de llegar al Congreso de la Nación. Nos faltó quizás tiempo, fue una campaña corta, pudimos hacer las ciudades grandes y poco en los pueblos chicos, excepto en la cordillera que cubrimos bastante, pero después medio que nos centramos en las ciudades más grandes. Bueno, especulando también con el hecho de que mucha gente me conoce por la actividad en chubo de deportes y eso en los pueblos chicos, aun cuando no haya estado presente, seguramente que va a redundar en votos. Pero en general creo que lo más importante del contacto es que no estábamos errados en el diagnóstico, que la verdad es que la gente lo está pasando mal en distintas capas sociales. Obviamente. Yo estuve charlando con gente puntualmente de Tech Petrol en medio del conflicto. Ahora llevo tres días fuera de la ciudad, pero sí, obviamente, tengo amigos que están metidos en eso, es decir, que los contactos los tengo. Es un pequeño paso adelante el hecho de haber evitado los despidos, pero pareciera ser todavía una línea muy precaria. Evidentemente, acá yo sé lo que voy a hacer cuando esté en el Congreso, que es avanzar muy firme contra la precarización laboral y en defensa de los puestos de trabajo. Hoy las responsabilidades las tiene básicamente la provincia, que es quien dijo en su momento que no iba a permitir despidos y que estaban trabajando. No son los responsables directos de los despidos, porque sería injusto, pero han fracasado en su intento de evitarlos. Esto está a la vista. Creo que los gremios han flexibilizado de por sí lo que han podido, tratando de bajar cuestiones, conquistas que tenían de años para evitar los despidos, pero bueno, las empresas saben que están dentro de un modelo que las avala y en la medida que puedan van a seguir avanzando. Creo que lo que necesitamos es en principio derrotarlos en las urnas y después derrotarlos en el Congreso cuando se discuta la flexibilización laboral y cuando se discuta la extensión de la edad jubilatoria. Si nosotros logramos en conjunto distintas fuerzas políticas mandar eso para atrás, va a cambiar el escenario político, y ellos que hoy vienen avanzando y quitando conquistas y atacando a los discapacitados y a los jubilados y a todos los sectores, van a tener que empezar a retroceder. Esa es mi especulación.